En mi opinión, la economía noruega se está adaptando bien a un precio más bajo de aceite. La tasa de inflación anual de julio en Noruega fue de 4,4% que estaba por encima del objetivo del Banco Central de 2%. Noruega también posee el mayor crecimiento desde octubre de 2008 y los números positivos disminuyeron la posibilidad de un recorte de tasa en septiembre. ¿Eso tuvo un impacto sobre sus expectativas a corto plazo para el par de monedas? Sí, lo tuvo. Cuando yo estaba haciendo la revisión de las previsiones, estaba enfocado en dos elementos. Durante los últimos seis meses, la corona noruega estaba en el valor de 9,20 a 9,55 por euro, que es bueno en estos momentos. Ahora el valor cayó hasta el nivel de 9,20 a 9,40. Creo que el precio de monedas permanecerá en este nivel durante el resto del verano y probablemente durante los próximos dos meses. Por otro lado, en una previsión anual asumimos el nivel de 8,70 y vamos a ver el fortalecimiento gradual de la corona noruega. Para eso influyen dos cosas, y una es la economía noruega que en general marcha bien a pesar de los precios del petróleo más bajos. Los datos de empleos especialmente fueron muy positivos en las áreas importantes. También me gustaría enfatizar qué plan de inflación representó mejores datos de lo esperado y también la presión que podemos ver en los precios de los inmuebles. Esos tres elementos reducen el riesgo del banco central de reducir las tasas de interés en un futuro más próximo. Creo que esos tres componentes es suficiente para que ellos puedan mantener la tasa de interés en el nivel actual. Y eso, junto con el motor de la economía noruega, es suficiente para ver el fuerte desarrollo de la corona noruega en los próximos 12 meses. De acuerdo con los datos de previsión, el precio del petróleo tendrá un valor de 40 dólares, que para mí es un punto de ruptura. Por lo tanto, mi predicción es de 9,20 hasta 9,40 en el corto plazo, que gradualmente se fortalecerá y llegará hasta el nivel de 8,70 coronas por euro. Los analistas esperan una recuperación de los precios del petróleo. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Y cuál es su predicción para el rendimiento del par de monedas euro-nog en los próximos tres meses? Bueno, durante muchos años yo he estado haciendo trading con la corona noruega y en combinación con muchos planes de petróleo. Sin embargo, yo no voy a hacer esa predicción para los demás y voy a seguir monitoreando a aquellos que sean capaces de hacerlo de forma más calificada. Pero en general, soy muy escéptico con respecto al crecimiento mundial. El impacto del Brexit afectó en gran medida a la zona euro y a Noruega. ¿Cree que ese impacto será continuado a largo plazo o los traders deben buscar otros factores? En este momento, la situación está clara y el Reino Unido va a salir de la Unión Europea y ya no importa lo que va a suceder después. Eso podrá ser un elemento de incertidumbre a Noruega y a la Tor, muchas gracias por su tiempo y comentarios. Con esto concluye el forecast de hoy, pero sigan conectados para más actualizaciones que impactan el mercado de Forex.